Consideramos que es un día en donde uno invoca a sus muertos de todo corazón y se les pone lo que les gustaba. Retratos, objetos pertenecientes a las personas difuntas, flores y papel picado de colores, llenaron el altar del Día de los Muertos, que le dio la bienvenida a los visitantes de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Nos ayuda mucho a los alumnos y nos enseña mucho más de lo que es la cultura mexicana. Se puede notar por toda la decoración que es bellísima y este tipo de altar es hermoso y me parece muy importante lo que ellos hacen. El altar de muertos que recuerda a las personas fallecidas es una manifestación cultural mexicana que reúne la tradición católica de los españoles y los pueblos indígenas. Los altares se respetan también el sincretismo cultural, que es por ejemplo la mirra, el incienso, el copal, que es como la parte que se desprende del alma para poder guiar a las almas, porque cabe mencionar que los altares se hacen para conmemorar a nuestros antepasados. La catrina, símbolo mexicano que recuerda a la muerte y el tradicional pan de muerto que se come para celebrar este día, fueron otros de los elementos presentes en esta festividad. Este año el altar se dedicó a los 366 fallecidos durante el terremoto de septiembre en México. Me interesó mucho porque la cultura mexicana no es algo que conocía y el Día de los Muertos es algo que uno siempre escucha relacionado a los mexicanos. La fiesta mexicana del Día de los Muertos se presentó en la UCR gracias a la iniciativa del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-UCR, fundado en el 2014, y cuyo fin es promover el intercambio académico, la internacionalización y la difusión cultural entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la UCR. Gracias por ver el video.